Los anuncios de la unificación del salario en la Administración Pública Provincial tiene dos lecturas. Primero, conocer que la misma liquidación en dos partes aparezca lo mismo en un solo recibo y en un solo momento de pago. Ahí no habría ningún cambio, excepción hecho de los plazos de los pagos que se reducirían del segundo pago al primer pago. Entonces ahí no habría ninguna variación sino una ganancia de tiempo. La posibilidad de que en la liquidación se produzca la absorción de algunos de los adicionales en una sola estructura es la segunda de las posibilidades. Ahí ya se perdería de vista el pago de algunos adicionales porque forman parte de un solo monto liquidado. Entonces ahí se perdería el rastro ya del impacto de los aumentos salariales o de las liquidaciones sobre los adicionales. Se iría reduciendo, ¿no es cierto? De alguna manera la posibilidad de conocer cómo varía ese adicional en cada uno de los aumentos o cómo se paga ese adicional en ese mes que se cobra. Estamos a la expectativa de conocer los decretos para interiorizarnos de cómo impacta en la liquidación y en el pago, las de las dos posibilidades. Pero estimamos que es la primera de las apreciaciones en que la unificación no va a variar la composición del haber porque están hechos por decreto. Ahora, el anuncio de un piso salarial de 2.450 pesos hechos por decreto a partir del 1 de agosto ya tiene una segunda lectura de inconvenientes también, de preocupaciones también en la parte de los jubilados de la Administración Pública Provincial, porque paralelamente a través de informes presidenciales de hace un mes, se fijó el mínimo vital y móvil para todo el país en 3.300 pesos a partir del 1 de agosto.